Y la UNSA ha comenzado a investigar las condiciones en las que Álvaro García Linera fue docente de la carrera de Sociología tras conocerse esas denuncias. Uno de los requisitos para ser docente de la Universidad Mayor de San Andrés es tener título de licenciatura, además de un diplomado en Educación Superior. Las autoridades de la UNSA investigan cuáles fueron las condiciones en las que Álvaro García Linera ingresó a la docencia en esa Casa Superior de Estudios. Lo que exigimos es que para cualquier docencia, ya sea como titular o como interino, se debe contar con el título profesional, además de un diplomado mínimo en Educación Superior. El requisito fundamental para dictar en cualquier grado, licenciatura, maestría o doctorado, evidentemente en la licenciatura el mínimo es el título de licenciatura. El rector Waldo Alvaracín dice que no es necesario crear una comisión para investigar el caso, tal como se mencionó en la Asamblea Legislativa. Para que yo les puedo informar a todos los que quieran. Es la UNSA, es la UNSA, hoy día promesa una entidad absolutamente transparente. Según la biografía del vicepresidente, fue designado docente de la carrera de Sociología y cursó un pre y posgrado en Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy docente aproximadamente, hoy en día, más de 20 años. Y ya para entonces, obviamente, el derecho en comunicación social, lo que me ha permitido que sea la docencia es mi título académico. Por su lado, el gobernador Félix Pazzi, quien compartió actividad académica con el vicepresidente, afirma que la autoridad los engañó. Siempre nos ha engañado, porque a los docentes siempre nos dijo que su título estaba interceptado por el Ministerio de Gobierno. Nosotros creíamos que tenía título de licenciatura en Matemática. Más temprano en Telepaís. Desde los días...